Y un momento en que nosotros saltamos de alegría cuando nos dimos cuenta que esta desacreditada clase política, que siempre se está tapando la boca, que no quiere decir las cosas, Marcel Clot sale con este video donde dice las cosas, pam pam, vino vino, nosotros nos paramos y aplaudimos. Este es el Marcel Clot de las redes sociales y posteriormente aquí mismo su protagonista nos cuenta qué pasó en este video. El día que nosotros terminamos con la FP, todos los trabajadores tienen que parar. El paro nacional y nunca más un trabajador vuelve a trabajar hasta que no se termine con la FP. Esta es la única manera, porque de otra manera aquí puedo hacer yo. Voy a tener que ir a jugar, voy a, si no ocurre una cosa así, ¿qué voy a tener que hacer yo? Bueno, mira, ir a conversar con el weón del presidente de la asociación de la FP. Mire, nosotros queremos nacionalizar y luego le van a decir a la cresta, nosotros no vamos a necesitar esto, vamos a recurrir a los tribunales de no sé cuánto, pa' acá, pa' allá, que esto que el otro, así que hágalo, a ver si se atreve. Si yo no tengo poder para hacerlo, ¿y quién le da ese poder a uno? Los amigos. El día que yo digan, educación pública, gratuita y universal, no solamente tienen que parar toda la universidad y ser tomar la universidad, sino que el país entero tiene que pararse. Y eso es como, mira, eso ocurre y no hay más palabras. Me gustó este video. Me gustó este video. ¿Por qué Marcelo? Porque siento que gran parte del descrédito de la clase política actual es precisamente por lo que te decía al momento de presentar este video. Que existen muchos silencios, muchas cuestiones encriptadas, oscuras. Mucha hipocresía. Mucha hipocresía, pero creo que al final la política, en la moneda se maneja de la misma manera. Y todo se maneja así. Y todo se maneja. Tú eres bueno para la chuchada en general, ¿te gusta? En general, sí. Pero no de grosso calibre esa, sí. Uso, soy chileno. Como buen chileno tengo las costumbres, las buenas costumbres de los chilenos. Pero yo quería aclarar una cosa, dos cosas respecto a ese video. Ese video lo subimos nosotros. Ese video es de una visita que yo hice a Iquique. Y el comando allá tenía un cabro que andaba todo el día con la cámara grabándome todas las tonteras que yo dije. Y todas las conversaciones que hicimos. Y esa era una reunión donde habían estudiantes, trabajadores, y estábamos hablando coloquialmente de cómo debería enfrentarse. Y hay una parte que dice ahí, y quienes me dan ese apoyo, yo digo los trabajadores. Pero como ese video fue subido de mala leche, porque lo sacaron, lo sacaron del video general, donde yo aparezco cantando. El original. Está en el original. Está ahí, cualquiera lo puede ver. Se llama Iquique 2. Se subió ahí. Y donde yo aparezco contando, conversando con gente, paseando, en marcha, riéndome con la gente en las ferias. Y lo sacan de ahí, y lo ponen así, el video prohibido de Marcel Claude, y lo subtitulan. Y en el subtítulo ponen, cuando yo digo los trabajadores, ellos ponen los hueones. Mala leche. Bueno, vuelta a tuerca ahí. Mala leche. Eso lo hizo el de Clinic. Mala leche. Nosotros cambiamos los gesés y le pusimos ahí los trabajadores tal como está... ¿Le pusieron los trabajadores? Le pusimos los trabajadores. Nosotros pusimos la chucha donde tenía que ir. Donde correspondía. Donde correspondía nomás. Lo inventamos chuchada. Antes de continuar con nuestra conversación, quiero que revisemos específicamente la parte en la que dicen los trabajadores. Para que nos vaya quedando claro a todos. Y el subtítulo también que tiene mentiras verdaderas. Veámoslo. ¿Y quién le da ese poder a uno? Los errores. El día que ellos digan educación pública, gratuita y universal, no solamente tienen que parar toda la universidad y ser tomadas las universidades. Ahí quedó claro, ¿eh? Quedó claro. Quedó claro. Los trabajadores. Y se dice clarito. Dice claro. Pero ellos le pusieron, bajaron incluso el audio del audio y le pusieron para leer. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Pero les fue re mal porque al final se convirtió en trending topic. A todo el mundo les gustó. Y primero, primero, bajaron los comentarios porque eran tan positivos los comentarios que los eliminaron. Ya no se podía comentar. Y después bajaron los me gusta porque eran tanto los me gusta que bajaron. Y finalmente bajaron el video.